¡Oh! Quizás no sean tan feos, ni tengan una cabezota tan grande y tan horrible. Y apenas me escuchen, van a querer hacer unas pases con nuestro planeta. Sí, seguro. No tengo que tener miedo. No tengo que tener miedo ¡Qué haces! Casi me rompé la nave y no voy a poder volver a casa Está bien, sin enojarse Yo sé que estuve mal Pero cuando me tocan la nave Me pongo loco Se me tiene que ocurrir algo Puedo respirar Espero poder seguir siendo loco Me salvé por poco Siler ¡Escapá! ¡Escapá! Yo me voy a encargar de detenerlo Silver, sí No es un monstruo, es un blef ¿Un qué? Los blefs son nuestras mascotas Él se llama Silver Y seguro que cuando te vio se asustó de vos Él se asustó de mí Yo soy Grumi Yo soy vivo Y vengo de la tierra